Saludos amigos y gracias por estar en nuestro canal. Según el diario eslavo Sputnik, el ataque utí desde Yemen podría haber estado dirigido a un buque de Estados Unidos, no a Israel. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó hace unos días que uno de sus destructores interceptó misiles provenientes de Yemen, los cuales parecían dirigirse a suelo israelí. Sin embargo un análisis de un exfuncionario del Pentágono indica que la agresión estaba dirigida a un buque de guerra norteamericano asentado en el Mar Rojo. En medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio por el conflicto entre Israel y Palestina, las tropas estadounidenses han sido víctimas de diversos ataques en esta región del mundo, principalmente en Siria e Irak, donde sus bases han sido vulneradas. El 20 de octubre el Pentágono dio a conocer que su destructor USS Carnéi derribó tres misiles lanzados por combatientes utíes desde Yemen, y siempre mantuvo la versión de que dicho ataque no iba dirigido hacia sus militares. No obstante Washington ha dicho que sigue investigando los pormenores del suceso, sin afirmar nada, sugiriendo que probablemente, la agresión estaba encaminada a Israel. Pero es que es poco probable que el lanzamiento de tres misiles de crucero y ocho drones tuviera como objetivo Israel, el ataque estaba dirigido al destructor estadounidense, asegura el investigador del Centro de Políticas de Seguridad, Stephen Bryan. A menos que hayan llegado a Yemen nuevos misiles de crucero de mucho mayor alcance, los misiles de crucero disparados contra el USS Carnéi, un destructor de clase almirante burke, probablemente carecieron de alcance para llegar a Israel, argumenta en su sitio especializado en defensa, Weapons and Strategy. Stephen Bryan destaca que el uso de drones y misiles de crucero es una táctica que ya había sido utilizada anteriormente por los rebeldes utíes para atacar al sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense. De hecho, dice Arabia Saudita, enemigo de los utíes en la guerra de Yemen que comenzó en 2014, también tiene ese mismo sistema. La idea detrás de esto es utilizar los drones para estrellarse contra los radares del Patriot, desactivando el sistema. Una vez desactivados los radares, los misiles de crucero pueden usarse para atacar los centros de comando o lanzadores Patriot, o pueden atacar otros objetivos importantes, ya que el Patriot no estaría disponible para derrotar a los misiles de crucero. Ahondal también es director de personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Además hace notar que la Armada Norteamericana, según él, nunca ha dado a conocer las coordenadas reales del buque USS Carné, solo que opera en el Mar Rojo. En el pasado, la mayoría de los misiles balísticos, misiles de crucero hidro-1sutíes se lanzaron en esta zona, cerca de Al-Hudaida, que se encuentra aproximadamente a mitad de camino de la costa occidental de Yemen. El USS Carné ciertamente puede identificar el lugar real del lanzamiento, pero no ha precisado esa información, concluye el especialista. De hecho, el portal de noticias estadounidense político ya había advertido en días anteriores que en Washington existe el temor de que grupos armados aprovechen la inestabilidad en la región del Oriente Medio para llevar a cabo ataques contra las fuerzas estadounidenses. Según testimonios de algunos altos funcionarios de la Casa Blanca, tenemos muchas noticias para contárselas a ustedes. Decenas de personas se han manifestado este viernes en apoyo a los ciudadanos palestinos en la Franja de Gaza, lugar que ha sido bloqueado y que sigue siendo bombardeado por Israel, en respuesta a las acciones de Ammas el 7 de octubre. Miles de personas se han manifestado en las calles de Irak, Líbano o Egipto. Pidiendo pan y libertad para los palestinos, exigen el retiro del embajador de Israel en Egipto. Asimismo que en Israel cese las actividades el embajador egipcio. De otro lado en Irak, salieron a la calle simpatizantes de la Salsadi, un grupo de facciones pro-iraniamas. Asimismo en el Líbano manifestantes se unieron a la solicitud del cese de hostilidades contra la Franja de Gaza. Nuestro pueblo palestino enfrenta injusticias y soporta violaciones del derecho internacional y los crímenes de las fuerzas de ocupación. Todo bajo la atenta mirada de un mundo llamado civilizado que exige la protección de los derechos humanos, los derechos de las mujeres e incluso los derechos de los animales. Pero a nuestro pueblo se le niegan esos mismos derechos. Cientos de personas salieron en Beirut y su periferia sur. Desde otro lado de la información, los medios internacionales han dicho que la ayuda para Gaza entrara este sábado desde Egipto. Por lo menos fue lo que anunció hace pocas horas la Organización de las Naciones Unidas. En medio de lo que son los ataques entre el ejército de Israel a la Franja y los lanzamientos de cohetes del grupo terrorista Hamas contra Tel Aviv este sábado 21 de octubre. Así fue la declaración que entregó Jen Saler que coordinador de asuntos humanitarios de la ONU. Necesitamos contar con el mecanismo que permita llevar esto al sur de Gaza. Eso no quita nuestro llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato. Y nuestro llamamiento que se mantiene desde el principio de que tenemos que proporcionar ayuda a todos los habitantes de Gaza, estén donde estén. Así fue como en las últimas horas 20 camiones de ayuda humanitaria llegaron a la Franja de Gaza. Han entrado desde tempranas horas del sábado por la vía de Rafá. La situación del enclave es bastante complejo con el bloqueo por parte de Israel, que impide el acceso a la electricidad, al agua y a los alimentos. Hasta el momento según los datos entregado por el Ministerio de la Defensa de Israel. Más de 1.400 personas han partido, y que las más de 200 personas que están cautivas con Hamas están con vida. Y por parte de las autoridades plestinas se reporta que más de 4.200 personas han perdido la vida como consecuencia de los bombardeos al enclave. Irán pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el territorio libanés en las próximas 24 horas. Esta advertencia siguió a llamados similares de varios otros países y se convirtió en otro indicador de la creciente tensión en la región. Los expertos creen que existe una alta probabilidad de que Israel intervenga militarmente en el Líbano para enfrentarse al movimiento radical Hezbollah. Hezbollah, que opera en el Líbano, se considera una amenaza más poderosa para Israel que Hamas en la Franja de Gaza. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, se puede suponer que Israel podría haber decidido llevar a cabo acciones militares a gran escala contra Hezbollah y establecer control sobre determinadas zonas del Líbano. Más de mil rusos podrían morir si Israel lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza. Más de mil ciudadanos rusos en la Franja de Gaza se enfrentan a una amenaza a su seguridad debido al posible inicio de una operación terrestre por parte del ejército israelí. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, subrayó la gravedad de la situación y advirtió de un peligro creciente para las vidas de los rusos si Israel intensifica las operaciones militares. Mientras tanto, Farouk Mirzok, representante de la Sociedad de Cultura Tayyica, Somon, en la región de Sverdlovsk, habló sobre la disposición de tres millones de iraníes a participar en el conflicto palestino-israelí del lado de Hamas. Según sus palabras, la población iraní sigue con profunda preocupación y empatía a los acontecimientos en Gaza y también está organizando asistencia humanitaria a la población afectada. Hamas asestará un poderoso golpe a Israel tan pronto como comience la operación terrestre de las FDI. Israel y Estados Unidos planean establecer un gobierno interino en la franja de Gaza con el respaldo de la ONU y el apoyo de los países árabes de la región, informó Bloomberg este sábado citando a personas familiarizadas con el asunto. Según las fuentes que solicitaron conservar su anonimato, las discusiones aún se encuentran en una etapa temprana y dependen de una serie de factores, entre ellos el desenlace del operativo terrestre que Israel pretende lanzar en la franja de Gaza, así como la aceptación de las naciones árabes, que está bajo un gran interrogante. Un plan que involucrara a los gobiernos árabes requeriría un cambio importante en la forma en que los estados árabes aceptan el riesgo y trabajan entre sí, señaló William Husser, ex analista señor de Oriente Medio de la Agencia Central de Inteligencia de EEU. También requeriría un acto de confianza por parte de Jerusalén, un bien escaso, agregó. Al mismo tiempo EEU está presionando a Israel para que posponga su operativo, ya que quiere ganar tiempo para que más civiles puedan abandonar la zona del conflicto, así como seguir en conversaciones secretas con Hamas, con la mediación de Qatar. Con el fin de liberar a los rehenes retenidos, explicaron las fuentes. Los representantes de más de 30 países y organizaciones internacionales se dan encuentro en la Cumbre de Paz sobre Palestina en el Cairo, Egipto. El foro tiene de fondo la anunciada incursión de Israel en la Franja de Gaza mientras continúan los intensos bombardeos sobre el enclave palestino, que ya se han saldado con más de 4.000 bits. Hamas está fortaleciendo su arsenal militar con armas modernas en preparación para una posible operación terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informa The Washington Post. Según la publicación estadounidense, Hamas podría haberse equipado con las últimas tecnologías que permiten crear una variedad de armas, desde potentes minas hasta misiles guiados de precisión. Es posible que estas tecnologías se hayan desarrollado no solo dentro de la Franja de Gaza, sino también fuera de ella, y se cree que Irán brindó apoyo técnico en el proceso.